El orgullo guatemalteco y ganadora de un Grammy latino, Gaby Moreno, dio a conocer los detalles en rueda de prensa sobre la presentación que realizará el próximo sábado en la Ermita de la Santa Cruz en Antigua Guatemala, donde compartirá el escenario con artistas nacionales e internacionales. A Moreno se le consultó sobre la posibilidad de invitar artistas emergentes en su gira por el extranjero y compartió el interés con los medios de comunicación de apoyar una iniciativa de esa índole. También dijo haberse sentido complacida por recibir el galardón de los Latin Grammys en noviembre de 2013 en vista de que se trata de una nueva disquera Metamorfosis. Asimismo, indicó que seguirá trabajando de la mano con Ricardo Arjona, ya que es parte de la compañía productora. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.